Con una inversión que rondaría los 15 millones de dólares, se pretende construir en Nicaragua la primera megatienda con la marca Walmart, según anuncios hechos en días pasados por la multinacional estadounidense, que actualmente opera en el país bajo el formato de supermercados con las marcas Pali, Maxi Pali y La Unión. En caso de que las autoridades agilizaran los permisos para operar, la primera sucursal podría ser inaugurada a finales de este año, la cual estaría ubicada en carretera sur y permitiría la creación de 120 empleos directos y cerca de 300 empleos indirectos. Lo novedoso de estas tiendas es que son más grandes y ofrecen todo tipo de productos como los tecnológicos. El Banco Central anunció que a partir de este próximo viernes 6 de marzo comenzará a circular una nueva emisión de monedas de 25 centavos de Córdoba. Las nuevas monedas presentarán las mismas características y diseños que las emisiones anteriores, contando en el anverso con la leyenda En Dios Confiamos, la denominación 25 centavos, 4 estrellas y el número 2014. Por su parte, en el reverso se presentará la leyenda República de Nicaragua, América Central y el escudo nacional detalló el comunicado. Las monedas anteriores continuarán circulando normalmente a la par de las nuevas monedas. Tras las contantes denuncias del sector privado por la extensa tramitología que aplicaban las autoridades migratorias a los viajeros que entraban o salían del país, este miércoles se dio a conocer que el gobierno decidió eliminar los formularios en las terminales aéreas y terrestres desde el 1 de marzo, con lo que pretenden mejorar la imagen de Nicaragua ante los turistas para atraer a un mayor número de visitantes. Según José Adán Aguerri, se está utilizando un formulario único para entrar o salir del país, un paso adelante en materia de facilitación. En la búsqueda de atraer inversionistas para la realización del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico, el asesor en políticas públicas del gobierno, Paul Ockis, realizó una intensa agenda de trabajo por cuatro días en el estado de Baviera, en Alemania, para presentar a inversionistas y bancos las oportunidades de inversión que supuestamente traería el desarrollo del proyecto canalero. Mario Rueda, Notí Vos.